Hay informaciones que comentar, muchos temas de los cuales hablar. Y yo quiero que, José, porque esto es muy serio, ustedes recuerdan que yo en mi comentario del pasado lunes les advertía sobre las consecuencias de cuando un pueblo pierde la confianza en los políticos y la credibilidad, señores, por favor, que... Váyanse para allá afuera. Espérense que estamos trabajando. Sí, pero que me sacan de concentración. De los genos, ¿eh, profesor? Miren, yo les decía el pasado lunes que es muy delicado cuando los pueblos terminan hartándose de su clase política, de su clase empresarial, por los abusos sistemáticos y reiterados. Y que eso era muy peligroso porque, si bien es cierto, uno se harta y se astilla de los políticos corruptos, regularmente las cosas que surgen fruto de ese descrédito, entonces terminan siendo peor para los países. Y yo les decía a ustedes en mi comentario del pasado lunes que el Perú, lamentablemente, como yo lo veía, estaba entrampado. Que si ganaba el profesor Alberto Pedro Castillo, eso iba a ser un desastre en lo que iba a meter a ese país. Y si ganaba Keiko, también, ¿eh? Yo quiero que ustedes vean ahora un video que yo les voy a compartir de el inminente nuevo presidente del Perú. Y con esto yo quiero que la clase política y empresarial de este país se vean esos ojos, se vean esos zapatos, señores. Miren dónde terminan los países. Miren esto. Vamos a ver, José. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. ¿Quién más? ¿Y por qué? En materia de salud. Los mercados. Que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso no tiene rostro social, su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único, a través de lo que yo pueda acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces, ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, este profesor. Entiendo. Como le vuelvo a preguntar, no hay ningún país que represente una visión para usted que deberíamos emular. ¿Por qué no, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación? Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacar lo bueno de lo que tiene cualquier país. Pero lo que usted propone es de la extrema izquierda. Usted propone un Estado estatista. Eso no fue lo que hizo Singapur. Singapur tiene las tasas de impuestos más bajas del mundo. Pero su modelo, en todo caso, su forma de implementar la educación, ¿por qué no evaluarla y traerla al Perú? ¿Por qué no, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, en Bolivia? O sea, ¿es insuficiente para usted pagar impuesto a la renta, CANU, IGB? Totalmente insuficiente. ¿Es insuficiente? Es insuficiente. ¿Qué le adicionaría a usted? Lo que tenemos que hacer es llamar a la empresa a renegociar los contratos, ¿no? Ya, pero entonces usted está diciendo que una empresa minera que invierta acá, en el caso de que obtenga rentas, se va a quedar con menos de la mitad de las rentas que percibe. ¿Empresa minera? Sí. La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva... ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de la... ¿De invertido? De la utilidad. ¿De cada 100 soles de la utilidad? A ver... ¿La empresa paga el 30%? ¿De cada 100 soles de la explotación minera que se saca? ¿De cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería? ¿De la venta, dice usted? Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, este, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si ese es su renta, ese es el chiste. Bueno, ¿a usted qué le pareció el gobierno de Velasco? ¿Cuál es su balance del gobierno de Velasco? Bueno, es un gobierno que ha surgido atendiendo al Perú en su conjunto. Yo creo que ha sido más allá de cualquier estigmatización que se le ha dado. Este, tuvo... Es un hombre que ha interiorizado la gran problemática de los peruanos, ¿no? Ya, pero ¿fue un buen gobierno? Por supuesto. En materia económica, ¿fue un buen gobierno? Por supuesto. El gobierno de Velasco fue un buen gobierno. ¿Usted lo aprueba? Para mí sí. El tema es que si nos remitimos netamente las cifras, no le dan la razón. El gobierno militar de los 70 generó de los más altos déficits en la historia de nuestro país. Bueno, señores, yo no tengo que abundar más nada. No voy a decir más nada. Ustedes ven cómo, en manos de quién, va a estar probablemente el Perú. Y muy probablemente una persona con ese nivel de dominio de los temas neurálgicos de un país, no va a terminar su mandato, como ha ocurrido en todos los últimos 15 o 20 años en el Perú. Creo que un solo presidente ha concluido su mandato y todos han caído presos, la mayoría. ¿Ustedes creen que una persona así tiene las capacidades para manejar y dirigir un país en un contexto global de crisis? ¿Y por qué surgen esos outsiders así, esos improvisados de la política, a llegar a tener opciones de poder en la mano? Cuando los políticos tradicionales y responsables llevan a los pueblos a un nivel de hartazgo que la gente vota hasta por el diablo y no por ninguno de los políticos tradicionales. Y en ese umbral, Eny es el que está caminando la República Dominicana, señores. Ustedes no van a creer lo que yo les voy a decir ahora. Bueno, ustedes no van a creer lo que yo les voy a decir ahora. Que lo dije ayer al amigo Ralph, que desde está cambiando mis palabras, que yo no necesito intérprete, y te tiene que aprender, Ralph, que hay una gran diferencia entre preparación y capacidad. ¿Soy yo? Son dos cosas totalmente diferentes. Ese señor tiene una mayoría en psicología. Él puede tener lo que tenga. ¿Tú sabes lo que es? No, 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 porque por ejemplo Gonzalo es una persona que está... ¿Una persona qué? ¿Estás preparado? ¿Preparada dónde? Bueno, pero es un empresario exitoso. Eso es otra cosa. Ajá. No, pero él se preparó en su área. Bueno, él se preparó en su área. En informática y no sé qué. De Loyola, que se o qué, electrónica. Fue a Canadá, estudió... No, 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 Gonzalo tiene... No, eso está... Eso tendría. Bueno, eso es lo que decían. Eso no es relevante. Gonzalo tiene una maestría en la... Al final, al final, el tema es... El tema es que fíjense dónde termina el país. Pero aquí ya tuvimos... Que la cura puede ser peor que la enfermedad. Eso pasó porque en este momento... Sí, pero yo no culpo al pueblo de Perú. No, claro que no. A los políticos son los que han permitido que se llegue ahí. Por eso yo decía que aquí hay que ayudar nosotros como comunicadores y como dominicanos. Y esto no es un tema de la AMBEL y al PRM, esto no es un tema de que... Es que si nosotros como país no apostamos a que este gobierno haga las cosas bien, pues lamentablemente podemos correr el riesgo de llegar a ese punto. Claro que sí. Porque cuando tú te pones a ver el sistema político de la República Dominicana, que ya venía desacreditado totalmente, se pone de relieve ahora toda una clase de corrupción y de cosas que estaban ahí por debajo de la mesa. Sí. Eso crea un nivel de incredulidad ante la población que uno termina optando por cualquiera. Porque dicen, es mejor cualquier loco que no gobierne esta gente. Esa es la razón por la que coincido en todas sus partes con un símil histórico que hacía ayer Manuel Cruz. En el sentido de que él decía que Luis Abinader puede que esté convertido en este momento en el último, en el Carlos Andrés Pérez de la República Dominicana. En el sentido de que Carlos Andrés Pérez fue la gran esperanza nacional en Venezuela cuando lamentablemente estalló. Y el último del sistema político tradicional. Y el hartazgo que había y entonces viene Chávez y se cuela. Yo espero que aquí no ocurra. Ya gracias a Dios le bajamos los ánimos a un oportunista del Trujillato que había en el escenario. Hay otros que han venido saliendo. Ese cree que heredó este país. De manera que yo entiendo que hay que verse en ese espejo. Quienes paran desafiando, ninguneando y cualquiera izando a los partidos políticos tienen que seguir viéndose ahí. Porque creo que la República Dominicana bajo ninguna circunstancia caerá ahí en este momento porque está en muy buenas manos. Luis tiene la carga pesada en todos los sentidos. Está complicado. Usted habla de los que ningunean a los partidos políticos. Pero también hay un elemento. ¿Qué? Y es que los propios partidos políticos tienen que hacer una profilaxis rápido, profesor, porque no es que los ningunean. Pero es que no son... Es que desde los partidos políticos... Es que ya se ha perdido eso. Eso se ha constituido en Seporay, en Política. Es que cuando yo escucho a Manuel decir que los partidos tienen que hacer... Pero ¿y cómo van a hacer? Eso es como que usted le pida un cáncer que estirpe un cáncer. Al propio cáncer que se autodetruye. ¿Y cómo es que los partidos van a hacer una profilaxis? Yo siempre he dicho que la política da para todos. Si usted y yo conocemos... No, no. La política está dando para lo peor en estos momentos. La política da para todos. Si usted y yo... Oiga, profesor. Usted puede resolver su existencia. La política está dando para todos en estos momentos. Usted y yo conocemos jóvenes, jóvenes en los partidos, gente valiosa, gente seria. Es que el mismo sistema lo absorbe. Usted y yo conocemos jóvenes que son peores que los mismos viejos. Y los que tienen un poco de criterio, ¿verdad? Y de conciencia política, lamentablemente son excluidos porque no se notan como insubordinados. Ah, pero mira a Manuel y mírame a mí, mírate a ti. Y yo... A mí no me meto para allá. A mí no me meto para allá. De donde está el PRM lo ha votado cuatro veces. A mí no me meto para allá que Paliza no me quiso inscribir, pero... No quieren personas con criterios de capacidad. A mí no me meto para allá que... O sea, en este país hay mucha gente con condición. Pero no lo quieren los partidos. No, el mismo sistema lo excluye porque no son convenientes a los partidos, a esos dinosaurios que tienen años y años ahí. Aquí tú tienes que hacer un siembrañame y tener dos pesos. Y tú llegas a una institución política y de una vez te hacen una cartita miembro de uno de los más altos organismos, porque tú tienes dos pesos y tú puedes llevar una candidatura en determinado lugar sin averiguar de dónde viene y procede ese dinero y entonces después cogen un avión y pasa lo que pasa en Estados Unidos cuando llegan allá. De manera que en este momento tenemos que afianzarnos más que nunca y continuar contribuyendo para que Luis Sabinader haga un buen gobierno en este país, porque estamos en una situación... Bueno, y lo está haciendo y qué bueno que la República Dominicana... Todos nosotros los que estamos aquí sentados... Queremos que Luis lo haga. Siempre ha sido así. Hemos dicho que queremos que Luis lo haga. Sí, pero ustedes no son la mayoría. Aquí hay sectores muy poderosos que tienen mucha incidencia nacional que están apostando a una escatombe social. No creo. Hay sectores... No, 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 Delby es que... Ah, pero profesor, ¿qué usted quiere que no haga? Si a Luis le va mal, le va mal a todos. Profesor, porque hay una realidad. Sí, claro. Él está fajado trabajando y ha estado haciendo toda su diligencia. Con mucho empeño. Ahora, pero que tiene un grupo de pelafutanes, ¿ustedes no lo quieren entender? Mira, ayer se fundió un nuevo funcionario... A otro que estaba haciendo diablura también. En la tesorería. ¿Usted lo vio ahora? Por lo menos lo suspenden ahora, ¿eh? Por lo menos lo suspenden y se hace de conocimiento público. Sí, pero entonces, por ejemplo, ayer la directora de ética, doña Milagro, ella habló del caso del regidor de Higüey. Pero entonces, para mí, como que hay como que corruptos selectivos, así como que... Corruptos favoritos, porque... Y ahora dice que no... No, porque ella no se refirió, por ejemplo, al caso del señor del ITCC, Y de la lotería. Del de la lotería. De Besito, Besito. ¿No han hablado de Besito más nunca? Nadie habló de eso más nunca. De Besito no han hablado más nunca. Y Michelle dicen... Entonces, como que para unos sí, para otros no. Y de Peñaguaba tampoco, de los 100 millones. ¿Eh? Y entonces, ¿por qué Milagro sale? Porque yo aplaudo que ella sale, porque es verdad que ese regidor se le fue la lengua. Después él quiso recoger lo que dijo. Él dijo que él puso un ejemplo, que él se puso como ejemplo él mismo. Y él quiso recoger lo que dijo. Porque él iba a poner a otra gente como ejemplo. Pero Milagro sale ahí y dice que el regidor tendrá que enfrentar a la justicia. Y yo le pregunto a doña Milagro, Milagro. Pero ¿y cuándo lo va a hacer el señor de la lotería? El señor del ITCC. O el viceministro de Interior y Policía, el primero que votaron del gobierno. Exacto. Que a eso lo votaron, fue. El Instituto San Luis. ¿Ese Besito? ¿Ese Besito? Amigo tuyo. Besito. Amigo mío. A pesar de todo están llegando las consecuencias. No quiso besarme, pero a mí me gusta que le dicen Besito. A pesar de todo el país está frente a un sistema de gobierno que emanan las consecuencias de manera inmediata. No va a mencionar más nadie. Aquí hay gente ya sentada. Yo creo que Luis está muy por encima de este país. Yo le tengo pena a Luis. Por lo menos de su partido, sí. Es lo que está evocando la manera. No, porque el partido también está un poquito afuera, presidente. Yo creo que en su entorno hay que continuar. No, pero esa campaña usted lo único que aportaron fue grajo. Esa gente fue que metió sus millones. Yo creo que ustedes quieren. Todo lo que aportaron fue grajo. Esa es la verdad. Señores, miren. Nos están enviando. Nos están enviando otros videos del incendio. Vamos a ver otras tomas del incendio en la colchonería Maprica, en la zona de la Pedro Livio Cedeño, en el Insanche La Fe. Bueno, tremendo fuego, amaneciendo el día de hoy. Candela, candela. Una pena. Eso es así. Miren otro ángulo ahí. Miren eso. Miren eso, señores. Ni la frialdad del clima le ha ayudado. No, no. Pero no es frialdad del clima. Candela pura, señor. Lo que pasa es que es una colchonería. Ustedes no saben lo que prende una guata, señor. Una goma de esa. Mire, eso es terrible. Manuel, ustedes no han notado algo. La vicepresidenta tiene una semana que no habla. Las armaron, le dieron un té de tilo. Aquella reunión que salió cabizbaja. Le dieron un técito de tilo. No ha hablado jamás. Parece que no escucharon. Jamás ha vuelto a hablar. Y la diva tampoco. Y la diva no, la diva hace rato. La diva tenía desde antes que no hablaban. Pero la vicepresidenta desde hace una semana no habla. Desde que se anunció. Excelente. Le dieron su té de tilo a Raquelita. Yo pienso que es interesante. Parece que no escuchó el presidente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, presidente. Yo creo que el precio de este programa, porque aquí se comentan cosas, cosas, se dicen cosas aquí, y de una vez el gobierno... Automático, automático. Si él no lo escucha a alguien, por lo menos, le hace un resumen, ¿verdad? Y le dice, sin embargo, no hacen lo mismo con algunos ministros. Eso está muy bien, presidente. Eso está muy bien. Y nadie lo dijo. Y eso es verdad. Hay que ser lo más subjetivo posible en este tema. Ajá. Por lo menos los funcionarios corruptos que lo descubran, aunque sean selectivos, ahora lo suspenden. Esa es la verdad. Ahora lo cancelan, porque antes lo promovían, los ladrones. Y lo tapaban, y lo tapaban. Y lo tapaban. ¿Cuál corrupción? Y mientras más querer y quejas llevaban... Más batidas se bebían. Entonces, más rango y más fuerza le daban. Sí, porque era como un tema de... Y yo sé por qué lo digo. Yo sé por qué lo digo. De cómo quien dice, lo que mandamos somos nosotros y no nos vamos a dejar imponer agenda. Lo único que hace falta... Y con esas medidas, lo que hicieron fue joderse ellos mismos. Claro que sí. Porque producto de esa actitud es que la gente votó en contra, porque se veía como una retaliación y un desafío a las mismas leyes. Lo único que hace falta, presidente, es que sigamos promoviendo más allá de la cancelación. O sea, el que comete un acto de corrupción... Preso. No puede ser solamente premiado con ser cancelado, no. O suspendido. O suspendido, no. Tiene que ir a responder. Lo que pasa, Manuel, que... Ese dinero no es él. Lo que pasa es que hay una división de poderes. O sea, el Poder Ejecutivo cumple con apartarte de la función. Ahora, el Poder Judicial... No, 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 espere, espere, espere. Te llama. Espérese, espérese. No me truquees, que usted sabe con quién usted está hablando. No, no, pero profesor, hay una división de poderes. El Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público, se llama Procuraduría General de la República. Exactamente. Eso es parte del Poder Ejecutivo. Si usted tiene un ejercicio de la persecución penal, Movimiento de la Acción Pública, el Poder Judicial no puede accionar. Dejese de esta gente. Perfecto. Si usted vota a alguien y no judicializa eso, usted no está haciendo nada. En este caso, en este gobierno, se ha dejado claro que los fiscales no forman parte del gobierno central. Los fiscales actúan de manera... O sea, que al procurador lo nombré yo, a los procuradores, ¿qué tal? El procurador es nombrado por un mandato del presidente, pero después, desde que salió ese decreto, el presidente se desentendió de eso. Ok. Y dejó esa justicia en manos de Doña Miriam Germán Brito. ¿Tú sabes qué? Presidente, nombrenme embajador, a mí desentiéndase de eso. No, 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 no. Ese regidor... A mí que me den una embajada, que lo estoy esperando. Ese regidor de Cholín, ¿qué se llama? Cholín. Cholín. Cholín, Cholín, Cholín. Eh, ojo, yo no estoy diciendo que a él hay que premiarlo. Yo robé, pero poquito. Ahora, él no dijo nada ahí que todo el mundo no sepa, ¿eh? Solo eso. Uno no lo está defendiendo, pero esa es la realidad. Exacto. Ustedes saben que con el tema de la vacuna, que ayer se pidió en el Senado, se ha estado debatiendo el tema de la vacuna obligatoria y en la noche yo veía un tuit que puso Leila Mejía, que hace mucho sentido con el tema de la obligatoriedad. Ella dice que el pasado fin de semana se anunció que se han vacunado más de 5 millones de personas, al menos con la primera dosis. Entonces, eso representa un 75%. Y eso, cuando se vacunen todos con su segunda dosis, entonces eso nos llevaría a la llamada inmunidad de rebaño. Entonces ya no hay tal obligatoriedad, porque ya una gran mayoría de la población está vacunada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay 5 millones 500. De dosis, de dosis, no de vacunas. De primera dosis, pero eso te garantiza que en un mes esas personas tengan las dos dosis, porque el que se puso la primera se va a poner la segunda. Hay 5 millones de dosis, no de vacunados. No, de vacunados. Yo dije, 3 millones .7 hay vacunados. No, no, no. No, no, no. Es una sola que le ponen acá. No, es verdad. No, es verdad. Yo di los números aquí. Te voy a buscar los datos. En la primera etapa. 5.1 de dosis usada. Te voy a buscar el dato. En lo que ustedes encuentran el dato. Ah, es que también. Miren, en lo que ustedes encuentran el dato, vamos a hacer una pausa comercial en tu mañana, agradeciéndole a la gente que nos sintoniza a través de...